Desde que se presentaron los primeros casos de COVID-19 en la región, varias organizaciones estudiantiles iniciaron la entrega de kits sanitarios, que a la fecha alcanzan más de 2.000 entregados principalmente a trabajadores por cuenta propia, principalmente en el occidente del país. Nosotros como jóvenes y estudiantes, a través de un pronunciamiento, informamos que iniciaríamos a recolectar insumos médicos y de uso personal para donar kits de prevención a la ciudadanía. Hasta hoy hemos donado aproximadamente 2.500 kits que han sido distribuidos en distintos departamentos de Nicaragua, sobre todo en el occidente, Chinandega, León, que han sido de los departamentos que han estado viéndose más afectados por la propagación. De igual manera, los jóvenes de estas organizaciones critican la falta de medidas por parte del Estado ante la pandemia. De manera muy insensata, el gobierno ha estado manejando esta crisis. Sus mensajes han sido disparates, no han tenido sentido común ni conciencia de lo que esto realmente significa. Pero el tiempo mismo está demostrando la insensatez en los resultados de estos infectados. Quienes hasta ahora se están viendo más afectados por el virus están siendo todos aquellos que no han tomado medidas del todo. Y así veremos, pues, durante el tiempo va avanzando, como ellos mismos estarán perjudicando a su militancia. Porque no han tildado esta pandemia como algo falso, como un invento de la oposición, cuando evidentemente los golpes a nivel mundial han sido aberrantes. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.